Si la oligarquía algún día hiciera algo contra mí y lograra tomar este palacio por una vía o por otra, yo les ordeno a ustedes, hombres y mujeres de la clase obrera, declararse en rebelión y decretar una huelga general indefinida. El referendo es una opción, no una obligación. Aquí lo único que es obligación es las elecciones presidenciales y serán en el año 2018, diciembre de 2018. ¡Es la única obligación que tenemos!